Hola, soy Julián Betancourt, soy estudiante del programa de producción musical, estoy en segundo año y bueno, acá tenemos el honor de estar en el Winterfest de nuevo y bueno, tuvimos la maravillosa experiencia de que todo saliera bien y con un personal maravilloso. ¿Qué les paso a mi compañera para que hable un poquito de nosotros? Vale, soy Anjala Monisha, también conocida como, bueno, mi nombre real es Mónica Pablak. Y bueno, nosotros somos Hanyashwalkers, Hanyashwalkers Band y somos una banda de blues rock con influencias, folk americano, jazz, muchas cosas, pero más que todo blues rock. Y bueno, yo soy de Canadá, pero nuestro grupo empezó en Colombia, Julián, colombiano, y empezamos el grupo allá y ahora estamos siguiéndolo aquí en España. Bueno, muchísimas gracias, nos pueden seguir en las redes sociales del grupo, Hanyashwalkers, estamos en las plataformas, en streaming y todo, Spotify. Y bueno, un abrazo gigante, los queremos, chao.